Toast Focus son las primeras gafas inteligentes que cambian su graduación. Esto es Información de Tecnología en Sonson TV Noticias. Información de Tecnología en Sonson TV Noticias. Las gafas Touch Focus utilizan lentes que combinan el cristal líquido electrónico y lentes progresivas. Por defecto están graduadas para ver de lejos, utilizando una tecnología propia que reduce las distorsiones. Para enfocar a diferentes distancias rápidamente no hace falta hacer nada, ya que funcionan como lentes progresivas. En el momento en el que vamos a estar un tiempo realizando una tarea con un enfoque cercano, por ejemplo de leer un libro, es cuando conviene cambiar la graduación. Para ello hay que tocar el sensor táctil de la patilla. Un circuito electrónico situado en el marco activa el cristal líquido montado en la parte inferior de la lente, cambiando la graduación para enfocar de cerca con total nitidez. Solo hay que volver a presionar el botón para desactivar el cristal líquido y volver a usar las lentes progresivas. Touch Focus, las gafas inteligentes que cambian su graduación, poseen una pequeña batería situada en la parte trasera de la patilla. Se cargan en unas cuatro horas a través de un puerto USB y su autonomía es de un día. Lo ideal es dejarlas cargando por toda la noche. La tecnología al alcance de sus manos. La tecnología al alcance de sus manos.